Vamos a ir a continuación a una buena noticia. Mire, qué bueno que exista la alianza. Qué bueno que también acá en Castro tengamos este centro de rehabilitación del Club de Leones de Ancud. Ellos están asentados justamente ahí en la comuna de Ancud, pero también tienen acá un espacio en Castro de atención. Importante la atención que se está desarrollando aquí en Castro. No podemos no dejar de destacar justamente ese hecho. Se espera para el 5 de octubre esta gran, gran minga, como le llaman nuestros amigos, jornada por la rehabilitación. Así que todos comprometidos como chilotes a apoyar esta linda causa. Es como la teletón nuestra, este centro de rehabilitación que favorece a muchas familias de todo el archipiélago. No solamente de Ancud, que quede claro eso. Porque hay familias que vienen desde distintos puntos de la provincia y obviamente somos un archipiélago. Y muchas personas vienen también de las islas con sus hijos a atenderse totalmente gratuito. Esto se valora. Y el día de ayer, bueno, como tienen su centro de rehabilitación aquí en Castro, que favorece a cerca de 60 pacientes aproximadamente. Son 60 familias que se ven beneficiadas en realidad. La ASU-DU-CAM de Castro, que es la asociación de camioneros de nuestra ciudad, realizaron un importante aporte. Pero antes, Patricia hizo un recorrido por las dependencias. Ah, perfecto. La donación, que es importante. De ahí vamos a estar, no sé si otro día vamos a estar mostrando, contextualizando justamente este aporte. Lo que es este centro de rehabilitación que se encuentra en el sector alto de nuestra ciudad. Donde está el Club de Leones, justamente. En uno de sus espacios, ahí están atendiendo los profesionales y también llegando a los pacientes. Pero vamos a concentrarnos principalmente en este aporte importante que realizó la ASU-DU-CAM Castro a centro de rehabilitación acá en Castro, del Club de Leones. Pongan mucha atención. Vamos con esa linda y muy buena noticia. Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos aquí nuevamente en el Centro de Rehabilitación en Castro, de la Corporación del Club de Leones de Ancud. Porque se va a realizar una actividad importante, importante sobre todo para los usuarios de este centro de rehabilitación. La ASU-DU-CAM de Castro viene aquí representada por su presidente y parte del directorio de la asociación. Vienen a hacer aquí una donación. Nosotros no sabemos de qué se trata, así que yo me voy a acercar con el micrófono para que el mismo presidente de la ASU-DU-CAM, el señor Ervin Palma, nos cuente de qué se trata esta donación que vienen a entregar. Hola, buenas tardes ya. Bueno, para acotar un poco el comentario. Gracias a esta señora, la señora Mari Cataldo, que se acercó a nosotros y nos comentó de qué se trataba este centro de rehabilitación, que claramente nosotros no teníamos conocimiento de esto. Pensábamos que era algo que se estaba haciendo en Ancud y que no sabíamos que había algo aquí en Castro. Claramente nosotros como asociación, como gremio de transporte, tomamos una decisión en la asamblea de ser parte de esto, porque estamos claros que esta cuestión es una obra que le va a servir a mucha gente, a gente de nuestra comuna. Nosotros somos transportistas de Castro. y si podemos dar un granito de arena y aportar en esto, excelente. Oiga, son bien movidos ustedes. Recordemos la campaña masiva que crearon hace poquito tiempo atrás por Tomasito y ahora se organizaron rápidamente aquí para poder ayudar a este centro de rehabilitación que atiende aproximadamente a 60 personas, ¿no? Cuéntenos de qué se trata la donación o lo tiene que decir el tesorero. No sé, no sé. Lo dice usted. Su nombre. Pedro Alvarado Oyarzón. Señor Tiago, Pedro, cuéntenos. A ver, nosotros cuando nos plantearon el tema de la donación, justamente tuvimos esa semana una reunión de asamblea con los socios. Entonces nosotros cuando donamos, planteamos a todos los socios y ahí se aprueba, si es que se va a donar y se aprueban los montos. Esta vez todos lo recibieron de muy buena manera, aparte del monto que nosotros vamos a dar como asociación, hay un monto que cada socio dio individual. Entonces el aporte que nosotros traemos hoy día es la mitad de los socios y la mitad de nosotros como asociación. Perfecto. ¿Y de cuánto se trataría la donación? Estamos todos esperando, ¿no es cierto? No, el monto son 6 millones de pesos en total. Ahí entonces estábamos viendo a María Teresa Cataldo, quien está agradeciendo entonces este aporte del Aso Bucam de Castro para el Centro de Rehabilitación de Castro. Ya vamos a hablar con los representantes de este Centro de Rehabilitación de la Corporación del Club de Leones. para que veamos mientras tanto esta entrega de ese papel tan importante que va a ser para los usuarios. Adelante, por favor. Procéralo. Adelante, usted que es la jefa de campaña. Muchísimas gracias. No, muchas, muchas gracias. Significa para nosotros. Y nos lo sabemos, por eso lo... Bueno, otra cosita, recalcar justamente... Recalcar que este Centro de Rehabilitación está llevando a socios transportistas, a hijos de socios transportistas, entonces nos podríamos estar lejanos a esto. Y también hay que... Otra cosita que quería decir es que este... Vamos a tratar, y yo creo que va a ser así, porque lo que se habló en la Asamblea es que este aporte va a ser anual. No es un aporte que nosotros vayamos a entregar solamente por esta vez. Vamos a tratar de que esta asociación dure por años, la Asociación Cremial de Dueños de Camiones. Y además también se conversó que la donación va a ser todos los años. Oiga, felicitaciones entonces por esta linda iniciativa, porque además de entregar este importante monto para este Centro de Rehabilitación, se están comprometiendo para que esta donación sea una vez al año. Y lo estamos grabando, don Ervin, lo estamos grabando. Oiga, vamos a hablar con el presidente del Club de Leones, entonces, de Ancud, ¿Su nombre? Juan Alberto Leiva. Ya, don Juan, cuénteme, usted representa, me imagino, a todas las personas que trabajan por lograr este tipo de iniciativas tan importantes para la comunidad. ¿Cómo se siente con esta donación del día de hoy? O sea, la verdad, felice. La verdad que la Asociación de Camiones de Castro nos recibió muy bien, muy bien. Ellos han entendido la importancia que tiene este centro. Estos centros, nosotros partimos, llevamos dos, este es nuestro año 13, llevamos 12 años trabajando en un centro que existe en Ancud, el cual atiende casi 160 usuarios. Y el año 2023 abrimos este centro y un centro que es específico para trastorno espectroautista, que está en Ancud también. Entonces, cuando, para el año 2024 nos costó mucho encontrar el financiamiento y nosotros no queríamos que estos centros se pierdan. Por lo tanto, hemos dado una batalla, hemos golpeado la puerta de todo Castro, porque esto es para la comuna de Castro. Si bien es cierto, igual se atiende gente de Chonche y de otras comunas. Tenemos una familia que es de Quellón. Entonces, la idea nuestra es que esto siga funcionando y gracias a aportes como este, creemos que sí va a poder ser. Por lo tanto, felices con esta noticia, o sea, una noticia que efectivamente la desconocíamos un poco. ¿Ustedes cuándo se enteraron que la Sobucam de Castro quería venir a hacerles un donativo? Nosotros hablamos con ellos no hace mucho tiempo atrás, yo diría que unos tres meses atrás ellos reaccionaron súper rápido y ya la confirmación de este donativo hace, yo diría, 15 días atrás que estábamos programando esta visita, porque para mí igual es importante que la comuna sepa que sus actores están participando, porque necesitamos además que otros actores igual se incorporen, porque estos centros, aquí nosotros, claro, uno dice, atendemos 55, 60 familias, son familias. Nosotros tenemos psicólogos, tenemos, en el fondo, hacemos un tratamiento que es mucho más integral, porque tenemos que incorporar a la familia. Muchas veces cuando uno tiene una persona con trastorno espectroautista no sabe qué hacer como padre. Nosotros atendemos eso, hacemos la atención psicológica, o sea, es harto más amplio que atender, son familias, en el fondo. Y eso es lo importante, eso es lo importante que yo quiero que la gente lo sepa. Estamos en este gran esfuerzo, a veces se siente como que estamos recibiendo muchos platos, pero en realidad todo lo que hacemos, nosotros somos una organización sin fines de lucro, trabajamos a honor, todo lo que hacemos, lo hacemos porque creemos que para eso estamos, para ayudar. Ese es nuestro fin último como leones, estamos para eso. Entonces, estas iniciativas no se pueden perder, la logramos armar con un aporte del gobierno regional y no la vamos a dejar ir. Queremos que se mantenga en la comuna, queremos que la comuna tenga esta alternativa, que es una tremenda alternativa. Lo vemos emocionado igualmente, por felicidad. Sí, yo me emociono con esto porque en realidad, bueno, a la edad a lo mejor me he puesto más sensible, pero me emociono porque en realidad que son logros que vamos teniendo y que nos permiten fortalecer y asegurarle a estos usuarios que no les vamos a interrumpir sus tratamientos. Estos tratamientos, nosotros estamos en un proceso, todos los años hacemos una jornada donde recaudamos fondos, esa jornada ya partió, están trabajando, hay muchas instituciones que están trabajando durante todo este periodo hasta el 5 de octubre que es cuando hacemos el cierre. Y en el fondo esta tarea no termina nunca, es una tarea y por eso es tan importante esto que nos están diciendo la Asociación de Camioneros que va a ser un aporte anual. Nosotros necesitamos contar todas estas plantas todos los años, año a año, hacemos una jornada y buscamos los fondos para que esto no se pierda. Y sí, me emociono mucho porque en realidad aquí es un gran logro. Así que igual les agradezco a ustedes que den las coberturas de esto porque lo necesitamos, necesitamos que la gente sepa, sepa que esto existe, sepa que está la alternativa para atender y en muchos casos son soluciones muy importantes para familias, como les digo, familias completas. Para darle continuidad a este trabajo que está apoyando tantas familias como dicen. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y por último vamos a ver si podemos conversar también con representantes del Asociación de Camioneros, no sé si el presidente o alguien más, para a lo mejor hacer un llamado, así como lo hicieron ustedes desde el mundo privado. Hay muchas empresas aquí en nuestro territorio, ¿no es cierto? Que a lo mejor podrían también tocarse un poquito la mano en el corazón y en el bolsillo para poder apoyar a este tipo de iniciativas. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es una cuestión muy importante, porque acá en Chiloé hay una industria que es grande, grandísima, que es el segundo sector productivo a nivel nacional, que bueno, así como le saca los recursos y su economía está subiendo cada día más, deberían dejar un legado y uno de los legados sería apoyar algo como esto. Y vamos a intentar de que esta industria se acerque a este centro de rehabilitación para que hagan algún aporte o simplemente digan, nosotros también estamos presentes en esta ayuda que ya no es comunal, yo creo que ya es a nivel isla que deberían apoyar. Perfecto. Y por último, María Teresa Cataldo, quien también pertenece a la Corporación del Club de Leones, del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Ancud, ¿tienen pensado ya qué hacer con este dinero? ¿Les hacía falta para seguir a lo mejor pagando los servicios de profesionales o van a comprar algún maquinaria que ayude en la rehabilitación? Mira, nosotros mensualmente gastamos en cada centro APP 8 millones de pesos, así que imagínense cómo estamos de contentos porque anduvimos bien malitos, esto se va a juntar y se va a dar igualmente el cómputo para la jornada por la rehabilitación. ¿Se va a considerar como parte de la campaña? Se va a considerar parte de la campaña. Y bueno, como dice usted, invitarlo a todos, a todos los chilotes, esto es de todos nosotros, no es solamente de Ancud, dejémonos de decir esto de Ancud, entonces no hay hubo. No, es de todos nosotros, de todos nosotros, de todos los chilotes. Así que, por lo tanto, queremos que nos ayuden a llegar a esta campaña con un final feliz. Muchas gracias, Pati. No, gracias a ustedes por invitarnos a este importante momento que también dé el ejemplo, como decíamos, al resto de las empresas, ¿no es cierto?, que existen en nuestro territorio. Con esta linda y buena noticia, nosotros nos despedimos acá, les agradecemos que nos hayan invitado para compartir esto con la comunidad y nos despedimos aquí junto a Claudio y Miranda y como siempre, con esta maravillosa noticia, les deseamos que tengan una muy linda jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Aquita? Hola. Hola, yo. Oye, muy buena noticia, 6 millones de pesos. Que aportó la Aso Ducam Castro al Centro de Rehabilitación, aquí en nuestra ciudad, del Club de Leones. Teniendo asientos, teniendo también su base en la comuna de Ancú, pero que también benefician a pacientes acá en nuestra ciudad y que vienen de distintos puntos del archipiélago. Así que, excelente, excelente noticia. Y esto es un llamado también a los empresarios, a los grandes empresarios, a la industria pesquera, de poder colaborar, que se sientan parte también de nuestro territorio y también pensando en el bienestar de sus propios trabajadores, que muchas veces tienen algún tema de salud familiar y que requiere de una atención. Así que, esperamos seguir escuchando buenas noticias en cuanto al Centro de Rehabilitación del Club de Leones, tanto en la comuna de Ancú, que está su casa matriz, podríamos decirlo así, y acá en Castro, que también tienen un espacio de atención.